Y bueno, todo esto va para la familia, para mi papá y para todo el lindo pueblo guanico. A inicios del cuadrangular, el panorama como que daba como favorito a Silenciano y Manucci, ¿no? Y a las finales lograron el tan ansiado cupo a primera. Sí, por lo que todos saben que ellos tienen hasta extranjeros, entonces nosotros con 3 de la zona, 3, 4, su 24, entonces era más complicado. Pero bueno, en la Copa Perú, en el cuadrangular de la Copa Perú, mejoramos, demostramos que fuimos el mejor equipo, desgraciadamente por goles nos sacaron. Y hoy en este cuadrangular creo que le hicimos el pare, como se dice, a Silenciano y a Manucci. Y bueno, hoy día teníamos que ganar y ganamos, ¿no? Una fiesta guánico debe ser. Sí, debe ser hermoso, ahorita la gente debe estar como loca ya. Pero bueno, nosotros también tenemos jugadores importantes, jugadores que también han jugado en primera, como los equipos de segunda, ¿no? Pero bueno, siempre ustedes le dan favorito a ellos por los mismos que tienen extranjeros y el nivel de segunda es un poco más elevado. Pero bueno, hoy día demostramos que ahora el fútbol no está hecho, no es para nombres, sino para hombres. ¿Y a quién el mayor mérito de ese tipo cuál crees que ha sido? No, a la familia que hicimos, el grupo, tú sabes que viajar 16 horas en carro, las canchas en mal estado, la hinchada que en Copa Perú, un poquito más si te matan, es bien complicado ir a jugar a, por decir, a Jauja, por decir, a Guaitía, a esos sitios que nos tocó jugar, fuimos a Puno, fuimos a Talara, muy complicado. Pero bueno, supimos sacar adelante todo y hoy día creo que felices por el ascenso, ¿no? ¿Qué se siente volver a primera división? Bueno, a mi edad, imagínate, 44 años, volver al fútbol profesional. Y como lo digo, ¿no? El fútbol no se basa en la edad, sino en la capacidad, ¿no? Entonces... Al arquerito que trajo el segundo partido, podría ser hasta tu hijo, ¿no? O sea, tiene 17 años. Obviamente, claro, yo tengo a mi hijo de 18, 19 años. Y bueno, lo tengo ya del año que yo tengo en la universidad del 2014 y vengo trabajando con él desde el año pasado. Entonces creo que captó todo lo que yo le quise enseñar y bueno, el partido anterior creo que fue la figura y... Bueno, ahí hay que llevarlo de paso a paso y poco a poco, ¿no? Ahora, Carlos Laura, en primera división, ¿como arquero profesional o preparador de arqueros ya? No, yo ya terminé la carrera y todo, ¿no? Pero bueno, creo que voy a probar, voy a ver. Veo el fútbol profesional porque me gusta el fútbol y tranquilamente puedo jugar. Pero el ritmo de entrenamiento, entonces es otra, es diferente. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos paso a paso, vamos a hablar con los dirigentes. Lo que sea, mi hermano, con tal de seguir ligado al fútbol.